¿Qué tal amiguetes del vapor? Toca revisión, revisión de RDA Single Coil y vamos a hablar de un cacharrito que ya tiene solera pero que sigue siendo muy interesante. Vamos a hablar del Drop Solo de Digiflavor. Así que como siempre, cabecera, modón de cerca y vamos a hablar un poquito más de este Drop Solo. Bien amiguetes, pues aquí tenemos el Drop Solo de Digiflavor. Vamos a echarle un vistazo muy rápidamente, le vamos a quitar la cap. Aquí vemos la base, una base muy sencillita. Es como media base del Drop, básicamente. Muy fácil de montar. Por otro lado tenemos la campana con su regulación correspondiente, muy al estilo del Drop Clásico con la característica T. Va cerrando por tramos, como veis va abriendo una línea, otra y así sucesivamente. La cap ya la tenemos. Bueno, se me olvidaba, tiene unos rebajes en la zona baja de la campana para que la cap siempre encaje a su sitio. Vamos a montar una resistencia. Vamos a montar una resistencia. Vamos a montar una resistencia. Gracias por ver el video. Bien amiguetes, pues ya lo tenemos montado, vamos a darle la vuelta a la cámara y vamos a darle cañita de la gorda a este drop solo. ¡Bien amiguetes! Pues vamos a hablar de este drop solo RDA. RDA muy sencillo, ya habéis visto, realmente es media base del drop y el setup es hiper sencillo. Dejamos caer la resistencia, apretamos y dejamos caer hacia un lateral esa resistencia para centrarla bien en el atomizador. Atos sin misterios y como tampoco tiene mucho misterio, su rendimiento. Rendimiento que voy a destacar dos cosas, vapor y golpe. En esas dos ligas se mueve espectacular. Donde me cogea personalmente es en sabor. No es malo, pero meh, muy mediocre. En el sentido de que, bueno, es un RDA single coil al estilo del tauren. Muy bruto, mucho vapor. En este caso el golpe destroza al tauren, al tauren solo. Y bueno, pues en sabor, pues un sabor normal. Más al estilo dual coil que al estilo single. Insisto, es un atomizador bruto. No lo llevo abierto del todo, resistencias 0,30. Sí que son unas resistencias bastante alegres, con poca masa, pero al lorito. Es un single coil tirando a brutote en el que lo que despega precisamente no es el sabor. Eso sí, vapor y golpe vais a tener a raudales. En lo demás, bueno, pues típico atomizador chino de la gama de los 25 pavos. Acero, buenos acabados, tornillería decente. Eso sí, tornillería plana, me toca un poco los huevos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Drip 810, la regulación, bueno, va un poco durita, pero va bien, es aceptable, tampoco es un dolor. Como más me gusta, primera ranura cerrada de agujeritos de la T, solamente dejando el cuerpo de la T. Si vamos cerrando, va aumentando el sabor y va cayendo vapor y golpe. En función de qué resistencias metáis, podréis jugar más o menos. La gran baza para mí de este atomizador es usarlo en single bruto, aunque es bastante polivalente. Si dejamos la mitad del aire cerrado, el sabor ya se convierte en un sabor bastante aceptable. El golpe cae bastante y el vapor, bueno, cae un poquito, pero tampoco nada exagerado. Para mí es un atomizador, para usarlo, igual que el Tauren, no me apetece llevar un dual con todo lo que conlleva en gasto de batería. Le meto un single alegre y le meto un fresquito y pista bolista y a correr. Porque cuando lo abres mucho, el sabor se parece a un dual coil, pero en single coil. Incluso la calada muy abierta y demás. Por eso es un atomizador que me parece súper polivalente. En cuestión de BF, bueno, BF, Drop, ya sabemos lo que pasa. No es el mejor ato para BF. Recorrido muy largo de algodón, drenaje, pues el justo y necesario. Muchas pulsaciones. Y además, en este caso, para intentar mojar en un apretón, cosa que hay que ser un poco animaluco. Han subido el pin BF. El pin BF no va a ras de piscina, con lo cual no recoge el sobrante. Ojo, cuidado. ¿Qué significa? Apretón fuerte, caldito por la piscina, primera tumbada, primera meada. ¿A mí cómo me gusta? Pues me gusta aquí en electrónico, pinciego, le pego un chorretón, pista bolista y para adentro. Nada más, nada más. Ato muy sencillo, me gusta. Sí, de mis favoritos, tampoco nos vengamos arriba. Va bien, single coil bruto en esa liga, en ese campo, juega este drop solo. Si os ha gustado, pues ya sabéis, dale like, suscríbete y activa la campanita. Dudas y sugerencias, aquí abajo, como siempre, cajita de comentarios. Un fuerte abrazo y felices nuevas radas. Adiós.